Oye, venga, únete y baila con agrupación noventa, noventa grados Te miras con la aguda en la cara y algo interviene tu voz ¿Tienes miedo? ¿Estás fría? Por favor, cuéntame por qué el cambio no entiendo la razón Me dices que ya no te importó, que los días son solo míos Que en las noches llego tarde sin llamar y que hay alguien que te espera con rosas al sol ¿Cómo no te voy a querer? Si pongas de mi alma me acariciar ¿Cómo no me vas a importar? Si todo el tiempo estás presente ¿Cómo no te voy a querer? Si hasta el viento me canta tu nombre ¿Cómo no me vas a importar? Si eres como el mar que me sonríe Como el agua que le calma a mi ser Y mueve, mueve tu tardera, una pinta Y mueve, mueve tu sutura, una pinta Noventa, noventa grados Me dices que ya no te importó, que los días son solo míos Que en las noches llego tarde sin llamar y que hay alguien que te espera con rosas al sol ¿Cómo no te voy a querer? Si pongas de mi alma me acariciar ¿Cómo no me vas a importar? Si todo el tiempo estás presente ¿Cómo no te voy a querer? Si todo el tiempo estás presente ¿Cómo no me vas a importar? Si eres como el mar que me sonríe Como el agua que le calma a mi ser Tienes como el mar que me sonríe Como el agua que calma mi ser Porque lo hicimos y ahora nadie nos puede parar ¡Agrutación! ¡Nomita! ¡Nomita Prado!